que se atenga ese maricón cabro, extorsionador, proxeneta, pedófilo, que lo voy a destruir yo si tiene problema un año no creo, porque si se mete conmigo se va a ir a la concha de su madre porque yo tengo pruebas, no creo que tenga problema un año, porque yo si lo destruyo, yo tengo pruebas yo si tengo pruebas, yo tengo todo, no creo que dure un año a ese señor en libertad a mi me llega el pinche, si tengo que hablar, yo voy a hablar y la jueza nos hizo la chamba, porque nos envió una carta notarial con su dirección porque era tan relevante la dirección, porque la información que nos dio el informante ex asistente de Andrés Hurtado decía que Andrés había remodelado el departamento de esta jueza, Paola Valdivia que lo había cambiado por completo, que le había dado acabados lujosos y que lo había convertido en un departamento de lujo ¿Esta foto corresponde a la casa? No sabía que tenía fotos, ah mira tú, bien al estilo chibolín además, con los candelabros, las arañas y todo en blanco raro que no haya mucho dorado, pero hay plateado Muy bien, y la señora cuando es abordada por nuestro reportero reacciona de una manera absolutamente furibunda en la llamada telefónica, pierde los papeles por completo me insulta, me acusa de una serie de delitos que yo espero ella pueda aprobar siendo además una jueza y trata por todos los medios de parar esta investigación Antes de ver el reportaje vamos a escuchar todo lo que la jueza Valdivia le dijo a nuestro reportero Diego Pachas en la llamada telefónica negándolo todo y asegurando que si yo oso meterme con ella simplemente estoy terminado simplemente es mi fin las amenazas han venido de varias fuentes una de ellas ha sido la señora Valdivia a quien van a escuchar totalmente fuera de sí yo pido disculpas si las expresiones de la jueza Valdivia hieren la susceptibilidad de algunos televidentes pero esta es su manera de hablar y yo creo que nos da bastantes luces sobre sobre su catadura moral escuchemos a la jueza Valdivia estupada mira me ha llamado un periodista de Beto Ortiz diciéndome que el chibolín me amogló a mi casa entonces yo de verdad a mí me yo como te hablé hace dos o tres días yo estoy tan mortificada con mi hijo con el tema que estoy pasando para que me hagan daño yo no tengo nada que temer no tengo nada o sea de qué ocultar te lo digo en nombre de Dios yo no sé por qué mierda me meten a mí que tenga amistad o enemistad eso no me hace a mí que yo esté en contubernio textualmente con mis casos con un tema de tráfico de influencia o peor aún un tema de cohecho entonces yo había hablado con Álvarez yo le dije mira sabes que frena eso porque mi hijo no voy a permitir que mi hijo agache la cabeza más por mí mi hijo está con su dolor incluso ayer en la noche se le ha presentado su papá dice entonces yo no quiero que mi hijo agache la cabeza si el señor Beto Ortiz me va a hacer daño a mí yo emocionalmente no estoy bien yo soy consciente de las pruebas que le he dado yo al doctor Álvarez y yo no voy a permitir que él a mí me dañe que no sea malo que yo te lo digo yo no te he llamado no te he buscado por este tema porque yo el que nada debe nada teme yo he estado con el doctor Álvarez el sábado he estado bromeando hacía una chacota contigo y yo le digo dame el teléfono así ¿no? tu bromea me da loca para fregarlo un rato para joder un rato y él incluso me dice visítale lo que está sola me dice visítale y así ha sido por eso te he llamado no te he buscado a ti porque sabe que mañana iba a salir no yo no tengo nada mira ya por lo que me hablas está bien no no yo no tengo nada que temer y de verdad escucharte así a ti tú que eres su asesora entonces yo bacán no hay problema él a mí se mete conmigo sin yo porque yo a mí yo soporto todo tipo de golpes pero mi hijo no mi hijo no va a agachar la cabeza por este maricón extorsionador ¿ya? yo saco lo que tengo yo saco lo que tengo y se va a la mierda su programa ¿ya? y tú solamente dale el dato el video de la de la fiesta que se te ha lo hago a ti la fiesta de la fiesta se te la ha dado a ti la tarjeta de la doctora Montoya se te la ha dado a ti yo tengo las imágenes de toda la fiesta de la doctora Montoya tengo todas las imágenes que el extorsionador del veto no nos ha sacado ¿ya? del estudio Muñiz del estudio GAS así que que me toque y yo hablo yo hablo a mí yo no yo te llamo en paz pero si me tocan a mí y yo te voy a acreditar en el nombre de Dios y en el nombre de mi hijo que yo no tengo rabo de paja que se atenga ese maricón cabro extorsionador proxeneta pedófilo que lo voy a destruir yo si tiene problema un año no creo porque si se mete conmigo se va a ir a la concha de su madre porque yo tengo prueba todo la tarjeta el video todo y que haga lo que chucha quiera que haga que lo haga así nomás dile ya que tú eres ahora dile nada más que tengo los videos todos los videos que él sabe aquí se lo ha pasado de toda la fiesta de la doctora Montoya ya que he tenido que la asesoría Ugaz Muñiz darle más de medio millón así que él ya sabe que a mí no me meta a mí no me meta una sarta de desinvergüenzas que estoy viendo todos los días yo no tengo nada que temer yo voy a llamar a todos los condenados los asueltos que si a mí el señor Chibolín me ha dado tráfico de influencia plata yo no tengo nada que temer en el nombre de Dios y en el nombre de mi hijo yo no tengo nada que chucha temer y así no importa no creo que tenga prueba un año porque yo sí lo destruyo yo tengo pruebas yo sí tengo pruebas yo tengo todo no creo que dure un año a ese señor en libertad le gusta extorsionar sé quién quién le ha dado plata para que el video de la doctora Montoya no se difunda Beto sí sabe y me sabe muy bien yo tengo todas las imágenes que él ha filmado en la fiesta de la doctora Montoya sin embargo el grupo Muñiz el grupo Ugaz le reventó el billete para que él no saque las imágenes y no mancara la Montoya ¿ya? yo lo tengo todito o sea yo te hablo con propiedad yo no te estoy hablando huevadas no te estoy amenazando tú ponte en mi lugar como tú no tienes hijo a ti te llega el pincho yo tengo un hijo que tiene que ¿ya? yo tengo un hijo mi marido ya se fue a la mierda yo estoy sola y no me van a cagar a mí nadie me va a cagar a mi trabajo porque si yo me voy a la mierda se va a la mierda esa concha de su madre porque yo no lo voy a permitir mi hijo tiene 16 años se va a la universidad el otro año yo no voy a permitir que este hijo de puta que no tiene autoridad moral que se traga los mocosos me haga daño a mí así como tú amas a tus perros yo amo a mi hijo yo no tengo uno su papá ya se fue la concha de su madre yo no tengo rabo de paja si fuera cierto te diría otra sería mi postura ayúdame por favor no yo no tengo que mierda en el nombre de Dios te ver por eso me indigno me indigno no te llamo amenazándote te llamo indignada porque yo no tengo nada que ver con ese señor que si delinquió que si no tengo nada que ver yo no veo yo veo netamente corrupción de funcionarios yo no veo el lado de activos yo veo crimen organizado y corrupción de funcionarios que voy a ir a su programa a mí no me vas a reunir con delincuentes ese es un delincuente y tú lo sabes perfectamente que es un delincuente te ha tragado los mocosos eso si lo sabes quien se come unos mocosos eso es un delincuente quien extorsiona eso es un delincuente eso es un delincuente y tú lo sabes que es un delincuente y yo te voy a mandar a los abogados a mí me llega el pinche y si tengo que hablar yo voy a hablar pum mierda lo traigo al abogado pa que ha dado su billete y a la mierda yo tengo mucha gente a mi detrás yo no estoy desamparada por eso todo el mundo me llama indignado que chucho me meten a mí en huevadas yo vivo modestamente aquí en Pueblo Libre en un departamento que recién lo he inscribido hace dos años ya y no me jodan que mierda yo me ves ostentosa que me ves que yo hagan una buena una meche yo vivo decentemente decorosamente de acuerdo a mi sueldo no hago al arte porque no tengo más de lo que le puedo ayudar a mi hijo más aún que mi hijo me se ha quedado solo hace nueve meses corre traslado de lo que yo te he dicho por favor porque yo no me voy a quedar yo no soy la doctora Vidal que tal vez tenga rabo de paja yo no soy la Patricia Peralta yo no soy la Benavides yo no soy yo no tengo nada 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 si tengo amistad o no eso no me hace a mi mala así como tú eres asesora de un delincuente no te hace a ti mala tú eres asesora de un pedófilo yo que es torcionador de un delincuente tú no te hace mala todo el mundo sabe que se ha tirado a las criaturas o no lo sabes tú no te acuerdas lee pues lee ya que no has ido a la universidad lee noticias caramba caramba que poca serenidad de la señora cuánta cultura cuánta ponderación se nota que es una señora magistrada que administra justicia seguramente de una manera sabia no sensata porque todo en ella destila tranquilidad sabiduría se nota que es una mujer culta se nota que es una mujer justa es una tranquilidad para todos nosotros los peruanos que una mujer de sus calidades sea una jueza en el Perú porque seguramente sus decisiones serán inapelables y estarán llenas de criterio de serenidad y de sentido de los valores porque escuchándola hablar uno se da cuenta que es una persona llena de valores humanos espirituales ¿verdad? bueno yo espero que la doctora Valdivia tenga pruebas de que yo extorsiono espero que tenga pruebas de que yo me reviento plata del estudio gas me reviento plata del estudio muñiz y espero que la doctora Valdivia tenga pruebas de que yo me trago a los mocosos porque todas esas son acusaciones sumamente graves y por supuesto están descritas en el código penal que ella conoce muy bien pero ese no es el tema de este programa el tema de este programa es la mágica remodelación que le hizo Andrés Hurtado al departamento de la jueza Paola Valdivia a cambio a cambio de que a una jueza de corrupción de funcionarios que ironía que irónico es el destino una jueza que está encargada de decidir si un funcionario es corrupto o no recibe este regalo maravilloso del generoso filántropo Andrés Hurtado I can't see the issue Yeah believe me I need to keep myself in line But I